En ti, igual como si nada me importara, si soy feliz o yo sufrir la gente, y me extraña a ver nada sobre mi cara, es que nadie comprende que tanto es un hilo, y a mi corazón, se endurecido, que es que hoy me vencí como un extraño, igual es que me hicieron tanto daño. La vida me ha causado tanta peinada, que no lo quisiera ser revelado, que no viviera el tiempo que me queda, tras tanto de olvidarme del pasado, que es que los amigos son mentiras, y el amor me engañó cuando fui bueno, y a nadie le encontró mi sufrimiento, que pueden importarme los ajenos, que es que nadie comprende que tanto es un hilo, y a mi corazón, se endurecido, que siempre deben vivir como un extraño, igual es que me hicieron tanto daño. Es que nadie comprende que tanto es un hilo, y a mi corazón, se endurecido, que si hoy me vencí como un extraño, igual es que me hicieron tanto daño. ¡Gracias!